Lalo Rivera, candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, arrancó gira en San Francisco Cetamena con la inauguración de la Casa de Campaña de Víctor Vargas, aspirante a la presidencia municipal. En el evento anunció que dentro de las 10 de Lalo se construirán mil nuevos kilómetros de caminos y carreteras. Por su parte, antes del corte de listón inaugural, Víctor Vargas recordó que gestionó ante el anterior gobierno estatal panista una clínica de salud que en la actualidad es elefante de blancos y medicamentos y especialistas. De igual manera solicitó el apoyo de Pemex, ya que es el municipio principal en producción de petróleo y no cuentan con su respaldo. También señalaron que existe un terreno de 4.5 hectáreas esperando a que se convierta en una universidad y hacer trabajo en equipo con Lalo Rivera. Ante esto, el abanderado a la gubernatura por el PAN, PRI, PRD y PSI, se comprometió a que ningún joven se quede sin estudiar la universidad y el bachillerato. Dentro de las 10 de Lalo, mil nuevos kilómetros, mil nuevos kilómetros de caminos, de caminos y de carreteras. Esos caminos a cacosechas, esos caminos que hacen falta en las comunidades que tienen 10, 20, 30 años, que no se han hecho en nuestro estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!